Saludos a todos, muy buenas noches a todos, espero que estén sumamente bien. Hace tiempo mencioné que Gilberto Zurdo Ramírez era la opción B de Dimitri Ullbol en el caso de que no tome la pelea el ruso ante Saúl Canelo Álvarez. El tapatío la tomó a la pelea por el título sempezado AMB y dejó un papel muy triste el pasado sábado ante un escenario en donde muchos creían que podía ser historia. Dimitri Ullbol ganó, lamentablemente se llevó una bolsa bastante pobre al margen de ser denigrado por su nacionalidad y todavía no le han pagado la totalidad de la bolsa de su pelea ante el mexicano. Dimitri Ullbol se ganó el respeto de los fanáticos, expuso a Canelo de una manera similar a la de Floyd Mayweather y lo derrotó. En mi opinión por un margen más amplio al que lo vieron los jueces. Ullbol tiene una pegada respetable, boxea, tiene mucha condición física y por supuesto un recorrido como boxeador amateur con cientos de peleas alrededor del mundo. Hoy está pasando su mejor momento como boxeador profesional y les aseguro que buscará, de ahora en más, las mejores ofertas para subirse al ring. Si los rivales a quien noqueó Canelo empezaron a cotizar en millones, ¿por qué no Ullbol que le ganó cómodamente al mexicano? Bueno, Gilberto Zurdo Ramírez es uno que quiere la pelea ante este ruso que hirió el corazón de muchos fanáticos de Canelo. Pero, siempre hay un pero. En el medio, con todo lo que pasó con esta victoria que nadie esperaba, podemos decir que Zurdo Ramírez está un poco lejos de lograr una chance por el título semipesado AMB. Por más que lo provoque, por más que le dé mentadas de madre como dicen los mexicanos, hay un negocio en el boxeo llamado promotores, cadenas de televisión, contratos y negocios millonarios. Canelo es muy orgulloso y buscará volver con una victoria a lo grande ante probablemente Gennari Golovkin y quizá para el año próximo buscaría una revancha ante Vigol. Les puedo asegurar que si Canelo quiere la revancha se da en septiembre, pero presiento que el mexicano no se va a tirar a la pileta luego de esta sorpresiva derrota. Vigol buscará todos los títulos cuando sepamos quién será el ganador de Betterview vs Smith, y en el caso de que este año unifique con éxito, sin duda alguna buscará una pelea grande económicamente hablando y competitivamente también. El zurdo Ramírez es un retador al título y por lo único que podría darse la pelea entre Dimitri Vigol y él es porque están firmados los dos por Dazón. El zurdo Ramírez confesó lo siguiente para ESPN. Después de la pelea que tuvieron, mi pelea con Vigol es obligatoria, dijo Ramírez, que este sábado peleará ante Dominic Buesel en Ontario, California. Y cuando esa pelea se dé, les aseguro que soy el único mexicano que puedo derrotarlo, y no solo eso, creo que después de lo que vimos puedo noquearlo, añadió el invicto sinaloense. Una vez que ganemos la pelea del sábado, vamos a pedir la pelea. Es obligatoria, así que esperamos que se cumpla, porque aquí estoy yo, y estamos listos para aprovechar esa oportunidad de campeonato en las 175 libras, que es lo que hemos estado pidiendo desde que subimos de división. Se han vencido el zurdo, quien tiene una marca de 43 victorias, 0 derrotas y 29 knockouts. Desde que el zurdo subió de categoría de 168 a 175, empezó a noquear rivales, pero de muy bajo perfil, con el respeto que se merece en cada uno de ellos. Hace un tiempo atrás hablamos de lo difícil que es para Golden Boy Promotions cerrar peleas, y esta no será la excepción. A Dimitri Vigol no le asusta ningún rival, los boxeadores no tienen miedo de subirse al ring, si no, no se dedicarían a este deporte. Siento que si se da la pelea, el zurdo podría dar un golpe de autoridad y ganar la Vigol en las tarjetas, pero está muy alejado de la realidad de este combate en estos momentos, y más por la posición que adquirió Dimitri Vigol, quien buscará, como mencioné antes, una revancha ante Canelo Álvarez, o disputar todos los títulos mundiales frente al ganador de Betterview o Smith. Ahora bien amigos, ¿a ustedes les gustaría ver al zurdo frente a Vigol quizá el año próximo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!